¡Pero qué belleza! ¡Qué mejor para celebrar con unos taquitos, mi gente! ¡Sí, señor, por favor! El día de hoy, o sea, se hace today, les voy a preparar unos taquitos de suadero para que los haga usted en su casa y así ya no tenga que decir, ¡ay, se me antoja! ¡Me tengo que ir hasta el centro, ahí a los jocuyos! No, 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 aquí mismo en su casa se va a aventar usted unos taquitos de suadero juntos. ¡Eso! ¡Va que va! ¡Agárrese, mire! ¡Muy fácil! Tenemos aquí, bueno, yo con mi carnicero que me llevo así de, ya sabes, de pellizcón y todo. Es el Freddy Salazar, ahí del Mercado Medellín. El Freddy Salazar. Hermano, deberíamos de tener una sección de Altaquete con Toño. ¡Ay, sí, cierto! A ti que te encanta, hermano. Y invita a tu marchante, Toñito. No estaría nada mal, ¿eh? Sí, el fascinado de venir para acá, es todo un estrella el muchacho. Oye, jefa, ¿tú tienes un platillo favorito de tianguis? Cuando vas al tianguis, ¿qué te echas? ¡Hijo de te digo! Sí, pues llego a raso, taco de barbacoa y de michote. ¡Ay, de michote! Hoy tenemos michote también, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Tú me lo vas a visitar? Yo me lo voy a zorrajar, es el michote. ¿Pero a poco sí quedan igual que en el tianguis? Me quedan hasta más ricos. ¡Ah! ¡Qué bárbaro, eh! Yo no me lavo las manos tampoco, para cagar los saborcitos. Esa es la clave. Esa es la clave. Oye, los tianguis luego no son mucho de postre, ¿no? José Rao, sí se encuentran buenos. Miren, miren, tenemos pastel imposible, tenemos arroz con leche y sobre todo, las manzanas con caramelo, por el amor de Dios. ¡Ah! ¡Qué rico! Esas sí se encuentran en los tianguis. Bueno, el carrito de hot cakes que te los hacen ahí en la planchita. ¡Ay, sí! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Se te tiembla el calzón! Los pescaditos fritos de la Lagunilla. ¡Qué rico! ¡Ay, pescaditos fritos! Con tu chela. ¡Ay, con tu chela! ¡Te voy a llevar! Con tu chela. Sí, pues es que va a bajar el... Oye, hay que levantarse de alguna u otra forma. Pues bueno, mi gente, miren, vamos a empezar con estos taquitos de suaperro. ¡Ay, qué rico! De suadero. De res. Una belleza para toda, toda, toda la banda. Para Tutti y la bandi. Va a ver, y también vamos a usar el tronco, un tronco que me regaló mi queridísimo George, que ahorita les platico cómo estuvo esa onda. Pero vamos a empezar primero con el suadero. Miren, esta carnita de res, si tú la cocinas despacito, suelta mucha grasita, se cocina en su grasita y se convierte en un manjar. De dioses. Verdadero manjar. Igual, uno escucha suadero y se imagina luego, luego, este, ay, este, no sé, calle o demasiada fritanga o demasiada... No, le tengan miedo. Es domingo, hombre, aliviánese. Toñito, ¿de qué parte es el suadero, hermano? Si tú fueras una res. Vamos a imaginar otra vez, ¿no? Imaginemos. A ver. Imaginemos. Si usted fuera vaca, compadre. Si yo fuera vaca, me tendría que meter la mano por acá. Cuidado, aquí hay bien el toro. ¿A poco es de ahí? Por acá. Por acá. ¿Esta parte? Por acá. Qué bárbaro. Eso se ha acostado, ¿no? Sí, 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 se ha acostado. El suaderito que le llaman también los argentinos matambre. Ah, los argentinos le llaman matambre. Matambrito. Así para mi comunidad, querida argentina, que anda por acá en México. Que hiciste un matambre, ¿te acuerdas la otra vez? No, un matambre, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Pues miren, ahí les va. Sal. Qué rico. Ven, aquí tiene así, está cuadriculado, para que le entre bien, bien, bien la salecita. Vamos a agregarle poquito vinagre. Un poquito de vinagre. Esto le va a dar un saborcito delicioso a este suaderito. ¿Quién habló? ¿Quién dijo qué? Vinagre blanco, ¿eh? ¿A qué sirve el vinagre, Toñito? Vinagrito blanco. Le va a dar así un saborcito más rico, hijo, ¿eh? Nada más. Para eso. A mí me gusta así que le dé un saborcito. Al final medio acidito, pero muy, muy poquito. Esto no es porque esté así súper apestoso ni nada, ¿eh? No, nada. Es un corte de res maravilloso. Claro. Muy, muy rico, que tiene mucho tejidito, tiene mucha grasa. Por eso yo le recomiendo que lo cocine despacio. Despacito. Si lo cocina despacio, suelta toda su grasita, se cortan todos los tejidos que tienen mucho, este, mucho tejidito. Ok. Entre la carne y demás, entre la carne y demás, como pueden ver aquí, todo eso se cocina muy bien, despacito, lo ya lo puede picar para hacerse taquitos. Ahí les va. Qué rico. Vamos a agregar otra vez, poquito, poquito vinagre nada más, un poquito nada más. Sal, únicamente sal. Ay, qué rico. Todo en una olla. Acabó. Así va. Y así, frío, la olla está apagada, ¿eh? Oye, Toñito, ¿cómo a qué hora crees que se levante un taquero en domingo para tenerlo listo? Ah, a cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana. Yo creo que no duerme, se va en vivo de un día para otro. De la pulcata chaldear. Sí, no, no, desde el segundo día. Pero el taquero trabaja de noche, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ves que los mercaditos ya están desde temprano. Sí, depende. Yo de esos mercaditos no voy. Ay, ¿qué pasó? Es que el domingo nunca ha sido. ¿Dónde? ¿Nunca ha sido en Sobreruedas? No, no, no. Los domingos se ponen unos buenos. El Pachuca no es Sobreruedas. Ah, el Pachuca no es Sobreruedas. No, no, no. Ah, no. El Pachuca no es Sobreruedas. No, no hay Mercado Sobreruedas. ¿Meta? ¿Vamos a llevarlo para allá? Oye, está ya bueno, ¿no? Ahora que nos quedemos sin trabajo, vamos allá a vender. Hay que hablar con los regados. Oigan, es lo que les he dicho. Fuera. Pongamos uno. Vamos a poner un negocio. Yo les digo a la gente, venga ya. Y ustedes guisan. Exacto. Cocineros el domingo es nuestro hashtag. Por favor, compártanos. Hay gente floja ahí que no se ha levantado. ¿Qué se les antoja hoy? Porque por lo que veo, el menú está muy variado, jefa. ¿Tú qué te vas a aventar? Ay, imagínate. Es para los niños. Es para los adultos. Una salchicha jumbo que se convierte en una banderilla frita rellena de queso. ¡Qué rico! Con salsa agridulce. O sea, jálense a los chamacos porque también es para ellos. Vean nomás el tamañote. ¿Qué les gusta comer a ustedes en el tianguis? Compártanos. Díjole, yo, ¿sabes? Bueno, no sé si, no tanto de tianguis, pero ahorita que estoy viendo a mi compadre aquí, una vez me llevó a Tabasco y creo que me comí de los mejores tacos que he probado en mi vida de ubre. Sí, sí. ¿Te acuerdas? ¡Qué rico! Madre de mi vida. ¿En un negocio? ¿Dónde? ¿Balconina? En un mercado. En el mercado, en el mercado Tabasco. En el mercado Pino Suárez. ¡Buenísimo! Saludos a Tabasco. Buenísimo. A palabra de Tabasco, un saludo. Ahora hay listo. Ánimo, pejelagarto, power. ¡Eso! Oye, le preguntamos a la gente a través de las redes sociales y te pregunto a ti, Aquiles, ¿qué te gusta más cuando vas al tianguis? No en Pachuca, ya dijiste que no hay. Aquí, bueno, en Sobre Ruedas, pero aquí, en la Ciudad de México. Yo soy fan de las quesadillas fritas. O sea, ¿vas por garnacha o por tacos? ¿Sería garnacha? Garnacha. Sería garnacha, ok. Y ustedes en casa, ¿qué dicen? Yo soy garnitos, tacos. No, 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 tacos. José Ramón. Yo sé qué. Por piedad. Taco de carnita, hermano. Taco de carnita. Taco. De carnitas. Sí, de carnitas. Salsa verde, salsa roja, José Ra. Salsa verde, siempre verde. Salsa verde. Y martajadona. De carnitas, carnal, siempre estoy de acuerdo contigo, pero en esta salsa roja cruda. Cruda. Para las carnitas. Sí, sí. Para las carnitas. Madre mía. Ay, 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 ay. No, 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 no. Pero además, además, digo, el taco es como más para la noche, ¿no? Depende. No, 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 no. Es que el taco te abre como el estómago, ¿no? Pero el taco mañanero es como más desguisado, según yo. Hijo, bueno, en Mexicali. No, que depende. Sí, no. No, 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 no. Depende. Bueno. Depende, depende de la ciudad, creo yo, ¿no, José Ra? Sí, sí, va cambiando. Y aquí en el centro son más garnacheros. Sí, cierto. Sí, cierto. Yo prefiero un taco a una gordita. Ah, ¿por qué no has probado la gordita? ¿En la mañana? No has probado la gordita. ¿Qué te pasa? Sí, cómo no. Las gorditas son bien rifadas, siempre se brindan. Sí, sí, sí. ¿Ah, que sí? Te echan ganas. Como tu copa, la carnicera de esa, tu amiga, ¿no? La que me presentaste. Sí, sí, sí. Bueno, ahí les va. Miren. Es el que más no me este, güey. Miren, no me eso. Tenemos aquí manteca de cerdo. Así como lo está viendo usted. Fría, todo frío. ¿Por qué lo estoy poniendo todo frío? Porque miren, si usted derrite la manteca primero, o sea que está calientita, luego introduce las, este, el suadero o el puerco, si va a hacer carnitas, de repente va a agarrar una temperatura, aunque la tenga bajita la manteca, va a agarrar una temperatura muy caliente. Y al paso del tiempo, como va a ser una cocción de dos, tres horas, cuatro horas, se le puede enchambuscar, se le puede dorar demasiado. Entonces, hay que empezar todo frío. Ok. Todo frío. Tenemos manteca, tenemos suadero que le agregué, un poquito de vinagre y sal nada más. Le agrego ahora chiles morita. Ahí le va. Con chiles morita. Con chiles morita. Le voy a agregar ajos también, unos ajitos. Todo eso desde que derrita, bueno, desde que se relaje la manteca. Ándale, se relaja la manteca. Antes de que se relaje la manteca. Antes de que se relaje la manteca. Todo en frío, ya prendí, ya prendí aquí el fuego, ¿eh? Lo voy a prender a fuego medio, que se vaya despacito desde el inicio. Tapado o sin tapar. Esto lo vamos a hacer tapado, mi querísimo José. Eso es buen punto. Ahí le va. Esto es chile morita, ajo, manteca. Hasta ahorita vamos bien ahí, ¿verdad? Sal y un poquito de vinagre. Sal y un poquito de vinagre directamente a la carne. Directamente a la carne. El mejor resultado es, si usted sal a la carne, le echa un poquito de vinagre y la deja ahí una horita antes de cocinar. Ahorita yo lo eché todo, también se vale así, no se preocupe. Hay algo que a mí me gusta mucho hacer cuando voy a cocinar así estilo carnitas, porque esto es tipo carnitas, porque es manteca de cerdo. Se le llama confitar también. Me gusta echarle rabanitos. ¿Por qué, compadre? ¿Por qué rabanitos? Rabanitos. Mira, mi queridísimo compadre, el rabanito, cuando termina la cocción, sale suavecito, sale dulcecito, y se rostiza un poco y es maravilloso. La gente nomás lo come crudo. Es muy rico así, ¿eh? Bueno, esto lo vamos a cocinar aproximadamente tres horas, tres horas más o menos, tres horas y media, y va a quedar suavecito, tapado. A fuego bajito. A fuego bajo. Es importante. Tres horas y media, cuatro, por ahí. ¿Va que va? Mimado. Pues, güey, es domingo. Claro. Hay que estar todo relax, por piedad. Oye, preguntaban ustedes que el taquero que a qué hora se levanta, si son tres de tres horas y media, que luego hacen casos hasta más grandes. Sí. Los perones. Exacto. Enormes. Sí. Y luego si se fue el taquero en la noche, pues se fue en vivo. No, se va a fiesta entre semana, fin de semana, no, es como toda la venta. No creas, esos son unos profesionales, yo creo que todas la toran parecen. No tienen bronca, no tienen bronca. ¡Ay! Ahí le va. Tenemos acá lo que es esta carnita, miren nada más lo que pasa después de tres horas y media, fuego bajito. Suavecita. Vamos a hacer lo siguiente, miren, tenemos un sartén caliente acá y la vamos a dorar un poquito. Y luego voy a cortar, voy a cortar este, el taquito en este gran regalo que me hizo mi queridísimo George. Ahorita le mando un fuerte, fuerte abrazo. De la misma mantequita de la cocción, ahí, que se ahume y vamos a dorarlo. ¡Ánimo! ¡Qué bárbaro, papá! Ahí les va. Mientras les platico, mira Zeta, ven para acá por favor, querido, miren. Ahí le va. El George Linares. ¡Ándale! ¡Jorjito! Lo prometido es deuda, carnalito. Muchísimas gracias por este, es uno de los mejores regalos. Desde que estaba chiquito y me tocó, me tocaron una avalancha, no me había emocionado tanto. Ahora, ¿cómo hacemos para poder usar esto? No, pues cuando te metiste de bombero. Hay que poner, no, no, ¿qué pasó? Es por todo. Hay que echarle aceite, ¿ok? Esperarse una media hora, agregarle aceite, aceite de girasol, cualquier tipo de aceite, menos de oliva, ¿eh? ¿Cómo? Después, otra vez aceite, porque es muy poroso. Imagínese, está picando y está introduciendo, incrustando todo lo que pica. Esto, usted le agrega aceite unas tres veces y después tiene que pegar una lavada, ¿eh? Tiene que pegar una lavada. Ahí le va. Eso es bueno, Toñito. Aguas. Aguas, miren. Ahí le va, tortillitas. Ahí la vamos a poner. Ahí a un ladito, a un ladito. Ahí la vamos a poner a un ladito. A un laredo. Así mero. Ánimo. Así está bien de papaloma. Ahí está bien de papaloma, mija. Así con gusto viene uno a trabajar gratis, ¿cómo no? Mira nomás, güerita. Vamos a desayunar. Mira nomás. Mira, se deshace. ¿Cómo desayunamos? Se deshace, mira nomás. Mira nomás cómo se deshace. Y las tortillas como nos gustan. Las tortillas, papá. Mira nomás. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va. Ya métele la hacha. Mira nomás, papá. Ya dale el cartón. Es domingo, hombre. No se agüite. Todo se vale día de hoy. Ya le fregó toda la semana. Es verdad. Pues de ese lujo, por favor, hombre. No le saque, mi gente. Consiéntese, chiquiese. Consiéntese, hijo. Mira, ahí le va. A mí se me hace que lo que hacemos es nomás que antojamos. Se esperan a las dos para irse al diario. Vamos a agregar aquí mismo. Ya estoy salivando. Ahí le va un tip. Un poquito de sal. Ya, para que no nos haga sufrir. Ahí mismo. Yo quiero un compasto. Vamos a picar acá. Mira nomás. Aquí está todo. Mira nomás. Mira nomás, papá. Ay, ay, ay. Aquí nos falta hacer una salsita verde cruda. Y ahorita cortar cebollita, cilantro. Tenemos poquito pápalo. Falta con. Vamos probando. Miren, ¿quieren probar poquito? Sí, le paga ahí. Claro. Ahorita les hago taquitos, ¿eh? Ahorita les vamos a armar taquitos. Mira nomás. ¿Adelantar? Como decía Caló, ponte atento. Estás en la boca. ¿Qué tal está? Se ven a probar esto. Vente de brazo. Hiciste la del mercado. Te dan a comer en la mano. ¿Sí o no? ¿Qué tal? Ay, la boca. Mira, ¿qué les parece? De queridísima Rachel. Voy preparando la salsita. Ahorita les explico cómo lo hacemos. Por piedad de Dios dirías tú. Pero cuando regresemos. ¿Por qué nos van a San Cortes comercial? ¿Cómo eres? Tenemos que esperar para comer entonces lo que preparaste. Y hablar. Como pueden ver, aquí teníamos una buena montañita de carnita. La banda empezó a comer. Se acabó. Y estaba tan rica que sin salsa. Pero vamos a preparar. José, cállale por favor, carnal. Vamos a armar una salsita para estos tacos. Miren nomás qué belleza. José, chécate esta onda. ¿Ves? Tenemos, ¿se acuerdan? Que le agregué chilitos morita para la cocinada. Que también se le llama confitar. Que fue manteca, ajo, chiles morita. A la carne previamente la salé nada más. Un poquito vinagre. Y ahí fue tres horas y media, cuatro. Perfecto. Le quité un chile. Chécate, José Rae. Dices que lo mejor sería salar una hora antes. Salar una hora antes. Salarlo. Definitivamente. Vamos a agregarle un ajo. José Rae. Hecho. Como Don Garralda. Así. Luego, vinagre aquí mismo. Bastante vinagrito. Bastante vinagrito. Luego, vamos a hacerle así. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Así. Los clavos. A ver. Otro. ¡No! ¡Qué pique, qué pique! ¡Ay, ay, ay! Ya está oliendo. Si ya está oliendo, después va a estar doliendo. Espérate, hombre. Ahí te va. Mira, José Rae. No les hagas caso a estos. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, hombre! Bueno, ¿otro? Está calientita, ¿no? ¡No, espérate! ¡Ay, ay, ay, ay! Dicen estos otros. Otro chile ahí va. ¡Madre mía! Vinagrito. Ya es vinagre. Vamos a agregar así, miren, jugo de limón. Ahí mero. Y lo primero, mi queridísimo José Rae, que vamos a hacer es... ¿Leíste el libro de ayer, Igor? Sí. Aquí mismo, lo primero que se hace es sal. Sacas. Aquí. Después, chécate bien, José Rae, vas a licuar esto primero. Y después le voy a echar a todos. Y después le agregas los tomates. Sobre. Y se los martas. Y vas tras, tras, pulsando. ¿Va que va? Órale. Y vas a ver qué cosa más rica. Estamos cómodos en la casa. Ah, sí. Ahí le va. En lo que sale el pedido, estamos entrando. Ya están mocamoleando. Y aunque quede con salsa, porque está tardado lo tuyo, mi Toño. Mira, ahí le va. Tengo mucha hambre. Ahí le va. ¿Ya? Ya está. Ya está, amiguito. Va que va. Ahí les va, ¿eh? Mira todas las tortugas que ya te dice. Vamos a hacer también, para acompañar estos taquitos hermosos, ven que a la gente le gusta pues el zacate y las verduras. O sea, se hace cilantro cebolla. El pasto. Vamos, el pastito. A la gente le gusta hacer como que come verduras. Exactamente, para que no se sientan tan mal, ¿no? Sí. Vamos, vamos a cortar cilantro, cebolla y pápalo. Poquito pápalo, poquito pápalo. El pápalo es bueno para la memoria, ¿sabías? ¿Es bueno? Sí, 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 para la memoria. Ah, ahorita me lo voy a retacar todo. Repite, repite. Ah, sí, es cierto. Y lo comes mucho, entonces, aguado con el pápalo. El que no ha probado el que el pápalo no es mexicano, la verdad. La verdad. Hay que probarlo, mija. ¿Tienes cilantro allá también? Sí, ¿te lo pico? Échame. Échame, no, échamelo para acá, acá lo picamos. Mira nomás. Échame para acá el cilantro. Y aquí tenemos poquitas hojas de pápalo, muy poquito. Échalo para acá. Está radioactivo esto, ¿eh? Vamos a desgreñar. Ahí nomás, martajadito, hijo. No, macho. Vamos a desgreñar así el cilantro. Ahí les va, troceados y nomás. Una sola pasada. Una sola pasada y el pápalo también. Una sola pasada. Ahí nomás. Es poquito pápalo, mi gente, ¿eh? Y vamos a revolverlo así. Huele espectacular. Ese olor a pápalo que es único. Aquí está el anuncio radioactivo, ¿eh? Ahí sí. ¿Qué tal? Oye, aquí les, ¿a ti te gustan con verdura? Está duro. Pero con tacos nada más. Verdura con tacos. O sea, una calabaza con tortilla, ¿no? Vamos a agregarle toda la cebolla con cilantro y papalito. Ya tiene una salsita lista. Qué rico. ¿Va que va? Vamos a montar. Vamos a hacer más taquitos ya bien calientes. Bien dorados. Y aquí le puse un chilito también. ¿Por qué no? También se lo vamos a picar ahí. Miren nada más, ¿eh? Chamacos. Salecita para que se incruste la sal ahí. Y ánimo. Ahí vamos. Venga, ya. Vamos a picar así. Ahí viene un chilito ahí. No le tenga miedo. Píquelo también. Miren nada más. Estoy como chamaco, mijo. Te lo juro, en Navidad, ¿eh? Mira nada más. Ahí está. Tortillitas. Ya agárralas que tú le dices. Mira nomás. Vas agarrándole así. Así como, tal cual como maestro, ¿eh? Dámela con copia. Qué rico. Ahí lo vas, mira, así recogiendo. Hay que tener, eso, mija. Usted sí sabe. Hay que tener callitos. Ya le aprendí a Toño. Usted sí sabe. Con la tortilla la volteas y órale. La técnica. Toñito, ¿qué prefieres? ¿Normal o con copia el taco? A mí me gusta normal, carnal, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Para qué dos? Así normal. Dejen, les doy platitos. Espérenme. Ahí les va, taquitos, miren. Aquí voy a seguir sirviendo los taquitos. Miren nomás, qué hermoso. Mientras seguimos sirviendo, vamos a ver la receta. ¿Qué les parece? Ahí les va. Chéquense. Para estos tacos, un kilito de suadero de res, chamacos. Un kilo y medio de manteca de cerdo, un cuarto de cebolla blanca, unos chiles moritas, yo le agregué como cinco, ahí dice dos, cuatro dientes de ajo y para la salsa, ocho tomates verdes, media cebolla blanca, cinco chiles jalapeños frescos, va que va, dos tazas de cilantro y un poquito de vinagre, yo le agregué un poco de limón y creo que ahí quedamos listos, ¿no? ¿Qué tal? Eso, abusados nomás, ¿eh? Aquí le puede agregar también un poquito de limón. Cocineros mexicanos.